La Ministra de Medio Ambiente confirmó que en la zona central y oriental del país ya se superó el proceso de transición de la época seca a la lluviosa, es decir, que el invierno ya llegó para estos sectores del país. Ya lo tenemos en la zona occidental y central del país, estamos esperando para finales de mayo en la zona oriental, probablemente incluso hasta la primera semana de junio, todavía no hemos visto muchas lluvias en la zona oriental. Se ha adelantado, ya lo damos por iniciado, oficializado el inicio del periodo lluvioso en la zona occidental y central del país. Tenía previsto que el invierno diera inicio a partir del 21 de mayo. La Ministra además confirmó que el fenómeno del niño mantendrá su influencia en el país de manera débil y eso será favorable para la cosecha nacional.